Bueno, 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 noticia de última hora, el desgarrador mensaje de Ana Rosa Quintana en su lucha contra el cáncer. Ana Rosa Quintana ha querido hacer su propósito navideño y bueno, pues lo tenéis ahí, las apariciones públicas de la presentadora de Telecinco y Mediaset se están contabilizando con cuentagotas. Son poquitas las veces que la estamos viendo desde que se dio de baja para luchar contra esa enfermedad. Así que cada publicación que hace en redes sociales supone bastante significado en lo que se refiere en su lucha contra el cáncer. Os vamos a contar todos los detalles, os vamos a contar lo que ha publicado, pero de momento empezamos. Hace apenas dos meses Ana Rosa Quintana anunció que padecía cáncer de mama. Lo hacía en directo en su programa y tras dar la noticia explicaba que se iba a ausentar durante una temporada al frente del matinal de Telecinco con el objetivo de recuperarse. Sus compañeros Joaquín Prat y Patricia Pardo se emocionaban ante las palabras de su jefa. Hoy por primera vez voy a hablar de mí. La semana pasada ha sido rara y muy intensa. Me he ido dos veces antes de terminar el programa. He faltado el viernes. Normalmente y excepto vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni siquiera en aquel momento, en 2020. Y nos confinaban en casa. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí en Volandas 17 años que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz estos años lo más importante y duro que me ha pasado en la vida. Tras ese anuncio reinó el silencio el plató. Todo el mundo se quedó impactado, incluidos los espectadores. La presentadora abandonaba las instalaciones de Mediaset y las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo por parte de amigos y admiradores, espectadores de su programa. Desde entonces, pues Ana Rosa Quintana se ha dedicado un poco a hacer más o menos vida normal, pero con muchísimo cuidado. Seguir las indicaciones de su doctora y centrarse en su recuperación. Su desaparición de la escena mediática no tenía otro objetivo que plantarle cara a la enfermedad y, por supuesto, anunciar que iba a volver a Mediaset. Un camino similar que ya ha hecho otra gente, como Julia Otero, por ejemplo, que terminó recuperándose. Pero bueno, Ana Rosa quería llevar esta etapa de una manera tranquila, con un poquito privada. Y su última publicación databa del 4 de diciembre. No ha sido hasta estas Navidades, en las que la vimos en una foto con el árbol de Navidad. Y finalmente, este mensaje de Año Nuevo, que, bueno, pues pretende de alguna manera, pues bueno, un mensaje bastante emotivo por parte de la presentadora. Y que, bueno, pues llegadas estas fechas, decidió aparcar de alguna manera su perfil bajo y ha deseado feliz Navidad, fuerza, salud y armonía para todos. Esto fue en Navidad, en una imagen con el árbol de Navidad, ahora la veremos. Pero el último mensaje data de Año Nuevo y venía después de unas palabras que Ana Terradillos actuó como portavoz dentro del programa. Ella le está sustituyendo especialmente en la sección de política, aunque estos últimos días se ha hecho cargo también de sucesos y corazón. Bueno, pues dice, vamos a estar separados todos. Jefa, Ana Rosa, un besito de todo el equipo. Nos vas a sentir muy cerquita. Ahora, con la noche vieja, pues lo bueno y lo malo, un año más, como dice Mecano. Ana Rosa Quintana ha vuelto a reaparecer en sus redes sociales y lanza un mensaje optimista, y nos va recordando una vez más aquella locución del latín que se ha convertido también en un tópico literario y que nos invita a sacar el máximo partido a cada momento. Carpe diem. Celebremos la vida, claro que sí. Y lo hace acompañando la imagen de la cena de Nochevieja, donde aparecen, cuento yo, ocho platos. Su marido, su marido, ella misma, sus tres hijos, la mujer de su hijo mayor, la psicóloga Ana Villanueva, la que podéis ver en programas, distintos programas de Telecinco y de Cuatro, como ya es mediodía o cuatro al día. Y me faltan otros dos platos que no sé con quién irán. Os voy a enseñar la foto. Aquí tenéis un poco la foto de Navidad, de Nochevieja, de la cena. Como podéis ver, mucho verde, mucha velita. A mí no me gustan las mesas tan recargadas, tengo que decirlo, pero bueno, la verdad es que es una auténtica obra de decoración. Vamos a ver qué le dice la gente, porque le han dejado mensajes de apoyo y hay algún que otro rostro famoso. Ahí lo tenemos. Celebremos la vida, feliz 2022. Y menciona a su productora, Unicorn TV. Y atención, Cashmere Decoración. No sé si es una empresa o no sé. Tenemos al primero, Alex Rodríguez, una persona que fue reportero suyo, que de vez en cuando hace conexiones desde Estados Unidos y que trabajaba hasta hace dos días en un programa de corazón de allí que se llamaba Suelta la Sopa. Beatriz Cortázar, qué bonita mesa, Ana. Marisa Martín Blázquez, feliz año, feliz vida, Ana. Beso enorme. ¿Hay no arteta? Sí, mi señora. Bueno, y podéis ver que el resto de felicitaciones... No hay hating en Instagram, ¿eh? En Instagram no sé qué pasa, pero la gente suele ser más equilibrada en lo que a mensajes se refiere. O más positiva, si lo podemos ver así. Vamos a ver, le damos aquí a me gusta. A ver quién le ha dado me gusta. No me salen, no me salen. En la aplicación del móvil sí te suelen salir las personas un poco más relevantes y es más fácil ver quién le ha dejado esos me gustas. Pepa Cocinera, esta es... ¿Quién es Pepa Cocinera? Esta yo creo que es... a ver... Pepa Muñoz, sí, la de los productos del Lidl. Bueno, pues como podéis ver, todo mensajes positivos, mensajes de ánimo, de apoyo para pasar absolutamente todo esto. Está bien, lo que mejor le va a venir ahora es estar centrada, es estar ocupada dentro de su recuperación. Es una persona muy activa, Ana Rosa, y desde luego esperamos verla de nuevo en las pantallas y totalmente recuperada. Y que podamos seguir criticándola o alabándola. Ya sabéis que aquí hay gente que se divide. Yo tengo muchas cosas que criticar de Ana Rosa Quintana, pero cuando ha habido que alabarla también se ha hecho. En cualquier caso, en una situación así, lo que deseamos a las personas es fuerza, paciencia y sobre todo los mejores deseos para su recuperación. Nada más, lo vamos a dejar aquí, deja un enorme me gusta en apoyar al canal, suscríbete y deja tu opinión en comentarios. Nosotros nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.